Para que podamos seguir festejando los próximos 10 de mayo, es el momento de demostrar el amor a nuestra madre, quedándonos en casa. Este 10 de mayo será diferente. Espero me festejes con una llamada y un abrazo con el corazón. No rompan la sana distancia. Quédate en casa. Es momento de proteger a lo que más amamos en nuestra vida, que es nuestra madre, felicitándola a distancia con una llamada. Quédate en casa. Estamos pasando por una situación complicada. Hay muchas formas de decirte algo. Espero tu llamada. No rompas la sana distancia y quédate en casa. Este 10 de mayo no me visites para que el próximo podamos abrazarnos. Quédate en casa. Está próximo el festejo a nuestras madres. Lamentablemente por la contingencia que estamos viviendo, no podremos festejar de la manera que estamos acostumbrados. Hoy por hoy, la mejor forma de demostrarle a nuestras mamás cuánto las amamos es quedarnos en casa. De esa manera cuidamos de su salud y de la nuestra. No te arriesgues. No arriesgues a tu familia ni nos arriesgues a todos. Recaudación de rentas te desea a todas las madres un muy feliz día. Quédate en casa. No te arriesgues a tu familia ni nos arriesgues a tu familia ni nos arriesgues a tu familia.